Muchas gracias, Lourdes. Mucho cuidado y, por supuesto, pendiente esta comunidad. Pero sabemos que a esta hora de la mañana, el huracán Helene ya es categoría 2 y esto ocurrió en espacio de una hora. Carlos Robles, esto nos da, pues, a ciencia cierta, cómo está avanzando esta tormenta con rapidez. Vemos la lluvia ahí donde estás. Hace unos momentos no la veíamos y así podrá continuar en las próximas horas. Así es, Octavio. Ya aquí en Tallahassee, capital del estado de la Florida, ha comenzado a llover, periodos de precipitaciones un poco más intensos. Inclusive, como mencionabas, Helene comienza a ganar intensidad rápidamente y ahora comenzará este proceso de rápido fortalecimiento. Está a tan solo 11 millas de convertirse en un huracán categoría 3 y yo no descarto que pueda lograr ser un categoría 4 antes de entrar. Vamos a echarle un vistazo a dónde se encuentra. Si se fija, abarca gran parte del estado de la Florida ya sus lluvias. Tiene vientos de 100 millas por hora, ráfagas de 115 millas por hora. Esto significa que ya sus ráfagas son de huracán categoría 3. El 80, 85 millones de personas en el estado, más de 85, se encuentran bajo alertas de ciclón tropical y esto va a continuar extendiéndose tierra adentro conforme el huracán comience a acercarse. Ya las carolinas, de igual forma, se encuentran bajo estas alertas. Vean cómo la intensidad de los vientos va a comenzar a incrementar sobre las 118 millas por hora para el Big Ben y el Panhandle de la Florida. Así que la pérdida de electricidad aquí será inminente. Árboles caídos y se espera que la destrucción pueda ser catastrófica en ciudades como Tallahassee, donde nunca antes han visto un ciclón tropical tan intenso. Este es el reciente pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. Ahora entiende que debería entrar categoría 3 prácticamente muy cercano a categoría 4. Así que realmente no son buenas noticias del todo lo que se muestra en el pronóstico. Luego esta perturbación tomará un curso hacia el norte. Luego de que haga entrada entre 6 de la tarde a 9 de la noche sobre las costas del noroeste del estado de la Florida. Otro de los temores es la cantidad de lluvias que pueden estar cayendo, donde se pudieran estar reportando más de 8 pulgadas de precipitaciones. Así que tierra adentro, Octavio. El riesgo no es menor ya que las inundaciones pudieran ser severas. Es lo que se vive por acá en la ciudad de Tallahassee. Aquí la lluvia comienza a ser más fuerte y debería intensificarse no tan solo la lluvia, sino también así los vientos conforme el día transcurra y Jalín comience a acercarse. Paso contigo. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Pendientes de esta trayectoria y, por supuesto, de estas lluvias que continuarán por el resto de esta mañana y también la tarde.